¡Eso! ¡Venga! Y mira, como se goce por ti Se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere, elegirte lo Si te quiere, es tan grande el amor que te tiene Si te quiere, te da tu amor y alma Para conocer a quien más no te ama Quiero que el amor de tu alma es amor Te puede sentir tus felicitas Y desde aquí, amarte De la eternidad, amarte Te siente mucho, muy feliz Y me mató en el amor No siempre Quiero ser el amor Quiero ser el amor De tu alma es amor De tu alma es amor De tu alma es amor Y me mató en el amor Y me mató en tu amor Y me mató en el amor Y me mató en tu amor Por siempre